¡Adiós! No quería dejarte, no quería olvidarte Pero tú lo pides, tengo que alejarme No quería dejarte, no quería olvidarte Pero tú lo pides, tengo que alejarme Ese tiempo hermoso que viví contigo Lo guardé en secreto, en mi corazón Ese tiempo hermoso que viví contigo Lo guardé en secreto, en mi corazón Fueron muchas noches que los dos pasamos Dando dos besitos, besitos de amor Fueron muchas noches que los dos pasamos Dando dos besitos, besitos de amor Siempre me decían, abrázame fuerte Que la noche oscura es para tu amor Siempre me decían, abrázame fuerte Que la noche oscura es para tu amor Hoy y siempre, mi rolito flores Por los caminos muy muriendo en mi tierra Unita paz, una paz Somos el ángel Fueron muchas noches que los dos pasamos Dando dos besitos, besitos de amor Fueron muchas noches que los dos pasamos Dando dos besitos, besitos de amor Siempre me decían, abrázame fuerte Que la noche oscura es para tu amor Siempre me decían, abrázame fuerte Que la noche oscura es para tu amor Este amor tan grande que nació del alma Entre tú y yo Ya se terminó Este amor tan grande que nació del alma Entre tú y yo Ya se terminó De ti me despido De ti me despido Será para siempre Así tú lo pides Tengo que olvidarte De ti me despido Será para siempre Así tú lo pides Tengo que olvidarte De ti me despido Será para siempre Así tú lo pides Así tú lo pides Tengo que olvidarte De ti me despido De ti me despido Será para siempre Así tú lo pides Tengo que olvidarte Ya tú lo piden Otra vez Gracias por ver el video